La verdad esta es una previa para el partido de Chile con Argentina Quizás sea Mi hija me va a grabar porque yo no puedo cantar Sostener el celular No puedo Ya, voy a cantar Como me salga más un cariño Escuchen Baby Oh, I could pray And I try this You may come back home Home to me Baby Oh, I, I Bueno, esta es una previa para el partido de hoy Estoy muy emocionada esperando ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Díame A llegar en Chile Obvio Nos vemos Bye